Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish y bienvenidos a un nuevo video En este canal subo un video cada mes, por si no estáis suscritos, para que os suscribáis Os traigo un juego llamado Super Catboy, vamos a ser un gatito Y es una demo, vale, así que si os gusta, pues el juego completo lo tenéis en Steam Vamos a ver que tal está Mola mucho el estilo pixelado del juego, así totalmente al estilo de los juegos de antes, sobre todo Ok, vamos a ir a por las moneditas Wow, la puedo pegar así También tengo una pistola, aunque veo que las balas se gastan Esta super chulo, está muy bien hecho Monedas, eso me recuerda mucho a Mario o a Sonic, sobre todo a Sonic Entonces tenemos un cuchillo Bueno, que él puede pegar de por sí, es como un gato ninja Ok, más monedas Estos son balas de la pistola Uh, me han dado bastante Fijaos que las vidas son bastantes rayitas verdes En lugar de tener dos, tres vidas como los juegos de antes De este tipo En este tenemos mucha más vida Que espero que se pueda ir recuperando Uh, me acaba de romper el ponte De enfrentar a los gatos y a los perros, ¿no? Ok Saltos tipo ninja Mira como pone las uñas, tío, que chulo, fijaos Wow, eso mola muchísimo ¿Puedo llegar hasta arriba? Sería increíble ¿Has ido consigo? Vamos, vamos Wow, eso está chulísimo, tío Me ha encantado lo de poder escalar usando esas uñas de gatito También el tema de las monedas, ¿eh? Como dan los puntos Me caigo otra vez Vale, no, no te caes Si te enganchas, no te caes No No, sube 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 No, no No Justamente tengo Una gata aquí En mi regazo Mientras grabo este vídeo, chicos Tengo a Ivy He agarrado algo Pero me he caído Porque pensaba que no me iba a caer por ahí La verdad No, hay que repetir todo Otra vez, los objetos Bueno Casi todos Tío Tío Que me caigo otra vez Toma Baja de aquí Este es mi santuario de gato Vale, es como agarrarlo así Y luego subir Bien Usamos el arma un poquito Aunque debería haberla guardado Para enemigos más difíciles, ¿no? Ya que esto los controlamos bastante No hay doble salto Hay que calcular bien los saltos Vale Está ahí el último, ¿eh? Hay que llegar hasta arriba Munición Y con cuidado Pero aquí no hay peligro Tenemos ya toda la estatua de gatito Al completo El juego está muy bien, ¿eh? Me recuerda a una mezcla entre Sonic y Metal Slug Muy, muy chulo Muy, muy chulo Ahí está No, no ¿Cómo me haces esto, tío? No me acabamos de guardar ahí, creo Sí Sí Uff Con lo bien que íbamos Íbamos súper bien ahí ¿Me ha dejado algo abajo? No, vale Volvemos a subir Ostras, sí ¿Cómo voy a coger esto, tío? Qué mal Vale Al menos Lo que es la estatua del gato Ya está completa al 100% Aunque moras Ok Pica todo Pica todo De repente Qué mal Por ejemplo A mi hermana le pasa Hay gente que tiene Alergia a los A los gatos Precisamente Y le gustan, ¿eh? Es un fastidio Pelea Uh Uh Me puedo agachar Me puedo agachar Cual felino Míralo Me agazapo Girando por los dos lados Bastante OP esto Para esquivar Y para pegar también, ¿eh? Me agacho Vamos No, no, no Me está muriendo el cable ¿No? Sabe que estoy jugando Un juego de gatos, ¿eh? Bueno, eso es lo que me cura la vida Son como latas de De comida Ok 100% He conseguido todo También es verdad Que es el primer nivel Así que tampoco hay que Alegrarse tanto De lo que sí me alegra Es que el juego está muy chulo La verdad Más munición Tres disparos para poder vencerlos, ¿eh? Pide bastante Ok Así que es mejor ser un poco Gato ninja Y pelear cuerpo a cuerpo Con las uñas Fijaos ese golpe, ¿eh? Que chulo Para arriba Subimos Y ahora por la cuerda Es que le llama la atención el mando Como estoy jugando con mando Con joystick Le llama Creo que estos perros No se saben agachar Hay que aprovechar Esa debilidad que tiene Para poder vencerles Primera, eh Primera pieza De la estatua de gato Encontrada Uy, uy, uy Menos mal Un perro volador Me ha hecho una mano ahí Creo que sin querer Pero lo hizo Guau Es un gato ninja, ¿eh? Son perros como un poco ¡No! Ostras, es como un salto Imaginante, tío No, no sé hacerlo No sé hacerlo Me voy a morir mil veces ¿Es eso? No sé si es eso, ¿eh? No llego, tío No llego ¿Cómo le he hecho esa cosa? Es alto No reboto Ahí sí reboto más Pero no entiendo No llego, tío Buah, aquí me quedo, ¿eh? No, cómo puedo hacer Un doble salto ahí Espectacular No No, lo he matado, tío No sé subir Ah, mira, tengo un Una cosa así A lo mejor eso me salva A ver No Ahora sí No No me mates Por favor, que me ha costado mucho Llegar ahí No te creo, tío Es que no sé cómo hacerlo Soy como de suerte Casi, ¿veis? Como que no reboto Como yo quiero Boing, boing, boing Ah, sí Vale, no es tan complicado Hay que pillarle el truco Perdón, chicos Hay un petardo por ahí Nos hemos jugado un poco a la vida Pero ha salido bien Otra pieza Por favor, mi nena Se ha asustado No pasa nada Son las fallas Que este año Son en septiembre Una cosa rara No, me dejó una moneda Como mola Super Catboy, ¿eh? No pasa nada Está asustada Bueno, chicos Voy a meterla Voy a meterla Abajo la camiseta Métete aquí No tengas miedo, ¿vale? De los petardos Eso es No pasa nada Ha jugado bajo la camiseta Se asuste y me daña Nada, es muy buena Todos los gatos que tenemos Son muy buenos No me importa Ya tenía también La Super Catboy No Es la familia La liana Bimba No 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 Maldito Déjame subir No, tío Perro malo Perro malo Tío ¿Por qué no le doy ahí Con la patada, tío? Hala, hala te caes tú Piedra arriba Piedra arriba Me caigo Pero tengo la pieza Que es lo importante No sé si es importante Pero da más puntos Hala Para que deje de molestar A suave hay que subir Y yo saltando ahí Y yo saltando ahí Jugándome la vida Otra vez Bueno, soy un gato Tengo muchas vidas Me ha faltado Una pieza Chicos En este caso Pero bueno No está nada mal Y ahora estamos En un tren Para acabar el video Es un sitio bastante chulo Se agacha Este se agacha Este como es muy bajito Te puede golpear Desde abajo Un tren como del oeste Está bastante genial El juego Está muy bien Me encanta El estilo artístico Tiene una jugabilidad Muy buena Se maneja muy bien Con el mando Con el control Y sinceramente Me parece que va a ser Un gran juego Cuando salga completo Que música machula Algo de munición A ver si nos encontramos A un boss Puedo subir Sí ¡Viva! ¡Me agazapo! Toma, toma, toma Caliza Comida Algo de vida Es que he visto Que habían por arriba Bastantes A lo mejor Hay algo extra A ver Vuelvo por aquí Parece que no Ahí termino todo ¿No? Sí Vale Pues hacia la derecha Sin problema Pi 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 bien, del oeste pues al oeste, donde lo va a llevar a lo mejor no pelea muy bien no hay bosses de momento pero si que hay mucho enemigo estoy pegando la paliza me he quedado ahi fastidiado bien sin balas pero vivo un montón de carbón toma zarpazo pega puede pegar como varias patadas voladoras una para arriba un enemigo paliza para el wow munición chicos un montón de vida estas se pueden romper, tienen cosas dentro a veces no siempre a ver por arriba aqui no se puede entrar muy bien y llegamos hasta la siguiente zona madre mia casi me quedo detras chicos se estaba desenganchando el vagón bien pero hemos llegado cajas no me dan nada estas cajas no son como de adorno o de para cubrirse no estoy muy seguro listo y mas moneditas mas puntos en este caso que me ha pegado ah que me esta pegando lo de me tengo que agachar mejor bien hay como unos palos ahi au llevo esta uff ahi esta justisimo eh nena no me rompes el boton del pantalon eh ibi ibi nooo potate bien ok nooo ahi me da en la cara es que depende de la altura del del cacharro ese eh ok vamos super catboy muy bien a por el pug me matan eh cuidado mirad mi vida oh dame comida dame comida bien no veo la tarde de comida por ningun sitio eh falta solo una pieza me caigo leños me caigo me va a matar tengo dos toquecitos y ya esta y se acabo voy a seguir para aca no ostia un golpe fijaos la cara del gato pobrecito pobrecito el gatito que se muere del todo se le acabaron se le acabaron las vidas al gato gator jeje eh bien bien me la pase a tiempo oye pues que chulo esta este juego super catboy si si os ha gustado el video tocar el like comentar lo que os ha parecido y suscribiros al canal de dj en spanish para no perderos ningún video que os quiero mucho un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente me va y gusta y y y y y y y y y